El día que me olvide, alma mía No sé si existirás en mi pena De haberme sofrido y olvidado Mi vida daría yo arrancar Mi vida daría yo arrancar Hay cosas que se desfile con resignación Hay cosas que el destino da mi compasión Pero cuando se pierde tu cariño No hay nada que calme este dolor No hay nada que calme este dolor Tu cuide con todo mi ser Que a mi amor te lo entregué El amor es de tu beso Es el más puro del dolor Si los datos que nos unen Se te caen a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia del ser Si los datos que nos unen Se te caen a romper Que se acabe ahorita mismo Quítale los palos Quítale los palos Quítale los palos Quítale los palos Puede ser más de los clusicos ¡Gracias! ¡Gracias!